Muy bien, mis amorosos, ahora vamos a un portal de amor. ¿Sí? Ay, entonces se agarró mi corazón, qué emoción. Este portal es para Joss y Artur. Ya se encuentran y todo el rollo, besito. Por favor, Joss, Artur. Era el final para que se encontraran con un gran beso. Pero bueno, que se den dos. Joss, de repente las cosas no han estado muy bien entre tú y Artur, pero creo que al final el amor lo puede. Y el amor lo puede. Sí, claro. ¿Qué te gustaría que supiera Artur de ti en este momento o de lo que sientes por él? Quisiera que supiera que al principio yo no me abría tanto porque me daba miedo que me fallara. Entonces, pero pasó y... Me pasó el tiempo y todo. Y entonces ya me fui encariñando demasiado con él y ahora sí siento que como que ya lo quiero, pero bien, ¿sabes? Ya. Ya en serio. Ya lo quiere de adeveras. Ya en serio, ya. Artur. No, pues también yo no pensé que llegáramos hasta estas fechas. Pasamos Navidad. ¿Por qué? Porque yo la sentía como un poquito insegura. O sea, como que sí y como que a la vez no. Un día estaba bien, un día estaba mal. Y últimamente todos los días ha estado, no sé, y es más cariñosa, y es más tierna. O sea, como que ya llegué al punto donde quería llegar con ella. ¿Y qué sientes por ella? ¿Qué te hace sentir? Me hace sentir, no sé, maripositas, no sé. Se escucha como muy tierno, pero sí me hace sentir maripositas. ¿Y a ti, Joss? ¿A mí qué? Artur. ¿Qué te hace sentir? Esta mujer siempre vive en la luna, se me hace que las maripositas las trae, pero en la cabeza. No, no, no. ¿Qué te hace sentir, Artur? Ahorita ya, cositas bonitas, pues. Ahorita ya estoy pensando como que, ay. ¿Ahorita? O sea, antes. Pues antes era como, te voy a conocer, a ver tus maldades, ¿qué haces? Y ahorita ya es como, ah, bueno, ya se porta bien, ya todo. Y dije, bueno, ya darle bien. ¿Pero que antes no se portaba bien o qué? Sí, sí. Ay, es que era, o sea, como les había dicho que no, no era caballeroso o no era atento. Es que me daba miedo ser muy caballeroso con ella. A mí me gusta mucho que me pongan atención, que sean detallistas, cosas así. Y al cero, o sea, cero. Y ahorita ya le dije, oye, ¿sabes qué? No me gusta esto y esto y esto. Y ya lo empezó a hacer y ya me encanta. Y ya estoy bien. Aprendieron a conocerse. Sí, ya aprendió. Artur, ¿qué quieres decir? No, bueno, o sea, yo sí sentía que a mi manera era caballeroso, pero no lo explotaba como al cien por lo mismo que me daba como miedo. No sé. ¿A qué tenías miedo? ¿Qué me dijiste? ¿A la reacción? ¿Tenías miedo a la reacción de Dios? ¿Qué te pasa? Porque es como, yo le digo que es como mi machito, porque es el hombre en la relación, o sea. Entonces yo decía, si soy caballeroso, se va a enojar o no sé. Es como atrabancada, Dios, ¿no? Ah, sí, yo sí. O sea, el zen como es muy, muy dramático. Y yo, ay, ya, déjalo así, no importa. O sea, me pasa el coraje. O sea, estoy coraje y después con él ya estoy bien. Así que, bueno, ya está bien. Ah, ya sabía. Es una mujer de carácter fuerte. Allí anda pulido. Lo que quiero decir es que ya está teniendo este nivel de comunicación y de confianza, porque cuando nos centramos en lo positivo, obviamente vienen más bendiciones. Y nada más estamos desde el ego viendo las carencias, obviamente nada más vamos a estar dividiendo, juzgando, y nunca va a ser suficiente para el ego. Entonces aquí es un ejemplo claro en donde yo me centro en las bendiciones, por supuesto que me van a llegar mucho más cosas positivas. Sí, claro. Y ahorita estamos bien y todo se ha aplacado bien, ¿sabe? Sí, se ha aplacado bien. Bueno, bien, bien, bien. Bien, bien. Muy aplacados están estos muchachos. Anelisa. A mí me gusta mucho esta pareja, pero siento que todavía tienen como altibajos. O sea, se creen mucho lo que hay afuera. Anelisa, ¿estás comiendo, Anelisa? No, no, no. Te agarré. Chicle, cacahuate. Es que te invitan, Anelisa. Es tarde, es tarde de botana. Y la mejor programación está aquí en Azteca 1. Ella está botaneando mientras el programa transcurre. A mí me llegó, a mí me llegó la manzana de la discordia, entonces me la tuve que... Ah, ok. Te robaste una manzana en el día de la tarde como estamos en el día del amor. Claro, muy bien. Digo, como no tengo pareja, pues me pongo a comer. Aunque sea. Ok, a ver, Anelisa, te escuchamos. Sí, no. Con todo y manzana. Repito el speech. Pues la verdad a mí me gusta mucho, pero no se crean todo lo que pasa afuera. Tengan algo sólido en su relación, pero ya aclaren algo. Ni son novios ni nada, y ya tuvieron más peleas que cosas juntos. Entonces, aclaren ya qué son y hacia dónde van. Oski. Bueno, a mí me caen muy bien los dos, así como personas, y se me hacen como una pareja muy peculiar. Entonces, yo creo que son simpáticos, divertidos los dos, que se la pasan bien. Entonces, sigan así y disfruten de su relación. Gracias. Gracias a ti. Serrat. Bueno, aquí todos sabemos que yo no soy amargada. Estamos claros, ¿no? Sí, sí, clarísimos lo tenemos todos. Ya te vamos a conseguir un novio, Serrat. Clarísimos. Bueno, yo no soy amargada, pero pues no les veo mucho futuro. Qué bueno que no eres amargada, mi querida Serrat. Qué bueno que no quieres arruinar el portal del amor. Armonía, armonía, ¿verdad? Pase y armonía en sus corazones. Te vamos a llamar armonía desde hoy. Pase y armonía en sus corazones. Antes de encontrarte nuevamente con Artur, decirle. En pocas palabras, ¿qué significa para ti Artur? Artur significa una persona muy especial para mí, que se ha convertido que una persona no había llegado tanto y sin ser novios, pues. Y de así me siento cómoda, pues. Padme, predicción. Pues, mi querido Josi, también para ti, Artur, te quiero decir que yo creo que ya es el momento en el que den el siguiente paso y que de verdad tengan esta estabilidad en estos momentos como pareja. Así es que, bueno, pues ya a ser novios, de verdad. O sea, esa es mi predicción, que ya sea. ¡Anímense! Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Ahora sí, desquense todo lo que quieran, muchachos. Este es el momento, hombre. ¡Chequen esto! Como ustedes ya saben, yo ya llevo mucho tiempo con la Flaquis, con Alexia, y les voy a dar unos tips que me han servido para mantenerme en relación con ella y para mantener la relación viva. Yo creo que el tip número uno y el más importante es que no esperen que la relación sea perfecta, no. Deben de como mentalizarse de que siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones que no te gusten. Otro tip que les recomiendo, que también es de mucha importancia, es que siempre mantengan el interés en sorprender a su pareja, que no caigan en la monotonía, porque si no la relación se vuelve como estable, como aburrida, y entonces ya nada más estás con la persona porque te acostumbras a ella y te acostumbras, la abuela es parte de tu rutina más que por realmente querer estar con ella. Estos son los tips que yo les doy que me han funcionado y siento que a ustedes les podrían funcionar. Gracias por continuar con nosotros en este especial Enamorándonos en San Valentín. Y aquí está el toro mecánico listo para domar, bueno, más bien ellos. Para ser domado. Para ser domado por Michelle y Frank. Chaparrita, espero que sepas domar bien el toro. Frank, por favor, me la cuidas, ¿ok? Así que agárrense bien, muchachos, para que ese toro mecánico arranque. Michelle ya tiene experiencia en toro mecánico. Mira, lo baila y toda la cosa, Michelle. Lo disfruta, lo goza. Comienza lento, pero ahí viene la fuerza. Venga, Frank, cuídamela bien, por favor. Frank creo que no tiene mucha experiencia en eso. No, parece que no. No sabe si agarrarse bien, si agarrar el toro o agarrar a Michelle. Así es como se agarra a Michelle. Hazlo, Michelle. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va para abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, se están resistiendo, eh! ¡Ay, ay, ay! Venga, Frank, bien hecho. ¡Frank no la suelta! ¡La pobre Chaparrita! Muy bien, porque primero fue Frank y Michelle después. Sí, bien hecho, Michelle, bien hecho. Lo hiciste bien. Frank nunca me supo domar, por eso lo batí. ¡Oh! Fuertes declaraciones. Mira, mira, ahí está la repetición, Frank, para que veas. Ahí está la repetición, mira. ¡La dejaste ir, Frank! Me aventé porque me dio pena por él. ¡Ah! Michelle siempre tan comprensiva. Ella, ya sabemos cómo es. Muy bien, para la otra hay que agarrarse. Sí, sí. Mejor. Y vamos jugando con tu ex. Miren la cara de Karina, ¿por qué? Esa cara de angustia, Karina. ¿Qué pasa, Karina? ¿Cómo le voy a comer todo lo que traes vas hoy ahí? Pues así, 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 le comes y listo. Jugando con tu ex, Karina y Hazay. ¿Están preparados, muchachos? Y Luigi y Tiffany. Luigi, ¿estás listo para comerte todo eso? Y me refiero a lo que está en el abdomen de Tiffany. Estoy preparado. Preparado. ¿Qué? Ay, ¿qué? ¿Qué? Yo me refiero a toda la chantilly que tienes ahí. No te digo. Ok, ok, ok. Que cada quien entienda lo que quiera. Y muchachos, vamos a arrancar. A la una, a las dos y a las tres. ¡Venga! No, 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 no. Sin manos, Karina, sin manos. No hagas trampa. Ahí va. Ahora sí. Regresa esa fresa que tienes en la mano, señorita. Gracias, eres muy amable. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, qué pasa, Tiffany? Karina ya está embarrando a Hazay. Le da cosquillas, ¿ya? No, aquí todavía hay chocolate. Ah, mira por acá también. ¡Y tenemos ganadores! ¡Karina! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bueno que no querías, mi reina! No, no quería, pero la verdad estaba rico el chocolate. ¡Ah, mira! Por eso no quiso dejar nada de chocolate. ¿Qué dices, Hazay? Y hasta embarro a Hazay. Le gusta el dulce, también barro aquí. Mira. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó, Luigi? Yo no sé si se puede hacer esto, pero quiero pedirle una cita porque no hemos hablado. Bueno, tiene como una semana que no hemos hablado, entonces quiero ver si me puedo. Si me pueden dar una cita y si ella quiere. ¿Quieres una? Pues pídeselo a ella y... ¿Quieres una cita? Tiffany, a ver, le ponemos... Vamos a parar. ¡Ay, Luigi! A ver, Tiffany, si quieres, siéntate. Ponte de pie. ¡Ay, Luigi! ¡Ay, Luigi! Después de cómo terminaron, ahora quiere Luigi una cita para poder hablar realmente con Tiffany. ¿Quiere arriesgar? Tiffany, ¿qué piensas de esto? Nos acaba de sorprender Luigi a todos. Este, ¿estás seguro que me quieres? Es en serio. Pero, real que tú quieras. O sea, igual no es nada de comprometedor, solo para poder hablar contigo y... Bueno, ok, está bien. ¿Sí? ¿Tenemos una cita? ¿Qué tal? Inesperado, pero estos muchachos le mandan una cita. Creo que ese chocolate y esa crema pastelera tuvieron su efecto De algo sirvió hacer esto de jugando con mi ex Se aprovechó Pues ustedes aprovechen la cita Sí, aprovechen Pues vayan y platiquen lo que tengan que platicar Aprovechalo, mi querido Luigi Vayan Vayan de cita Eso Ay, mi parejita adorada Vengan para acá Alexandra y Santi ¿Qué tal? Ya estás en tueto de baja y necesitaba la cosa ¡Anda pues! ¡Qué pareja más bella! Me encanta, me encantan juntos Ay, se ve que... Vayan a sentarse muchachos Oye Alex, el regalito escóndelo Ah, ok Para que no lo vaya a ver todavía Para que no se vaya a dar cuenta a Santi Ok, ya Alexandra, Santi Queremos que hagan sus votos de amor en esta fecha tan especial En este programa Enamorándonos San Valentín ¿Quieres comenzar, Alexandra? No A ver, que cambien ¿O quieres comenzar tú, Santi? Sí ¿Santi? Sí, tengo muchas ganas de comenzar esta vez A ver Pues bueno, yo te prometo, Ale, que todos esos errores o esos pequeños detalles que tal vez hemos tenido discusiones Voy a tratar de mi parte, de mejorarlos, de obviamente cambiar ese tipo de cosas ¿Por qué? Porque yo no quiero perderte Alexandra Yo, Alexandra, prometo quererte, adorarte, respetarte, serte fiel Hasta el último día que me permitas estar a tu lado Quiero estar contigo en las buenas, pero más en tus peores momentos Conmigo puedes tener una amiga, una novia Y sabes que te quiero y que sé que eres el amor de mi vida ¡Santi! ¿Sabes algo? Yo también me he dado cuenta por las sensaciones que tú me has hecho sentir todos los días cuando hemos despertado juntos Que eres el amor de mi vida Esos ojos tan hermosos que veo todos los días, de verdad Te agradezco a ti por darme la oportunidad de seguir otro día contigo De conocer a una persona tan increíble que hace que saque lo mejor de ti Y créeme que yo estoy dispuesto a hacer cosas que yo nunca había hecho por tal de que tú seas feliz todo el tiempo que quieras estar conmigo Te adoro mi amor Qué lindo cuando una persona te inspira así Aquí hay mucho amor, Alexandra Muy emocionada de estar hoy nuestra primera fecha, nuestro primer 14 de febrero juntos Sé que nos esperan muchísimo más cosas y voy a salir contigo de todo mi amor, te lo juro Te lo juro Te quiero Y yo sé ¿Sabes? Yo estoy muy orgulloso de la mujer que eres De la mujer que a pesar de que has tenido problemas o te has distanciado a veces de tu familia por nuestra relación Quiero que ese amor que tal vez no es lo mismo, pero quiero que sientas en mí esa confianza, que te puedas acercar, que puedas gritar, que puedas llorar Porque yo nunca te voy a juzgar, al contrario, yo voy a estar aquí para apoyarte Y puede ser como un apoyo, no dejarte caer en tus peores momentos Y siempre hacerte feliz mi amor, porque me encantas, me vuelves loco, eres lo mejor que me ha pasado Te adoro, mi amor Ya, ya no quiero llorar Ya no quieres llorar, no, queremos que disfruten este y todos los momentos en que puedan estar juntos Y era un portal muy especial porque sé que hay muchas cosas que de repente se dan por hechas y que no se dicen Y cuando nacen del corazón, se sienten Y se siente que aquí hay mucho amor entre ustedes Arianda Pulido Quiero decirte, Alexia, que hay tres tipos de lágrimas Y esas son las del dolor, las de la risa y las de la felicidad Y esas, las que estás teniendo, son de la felicidad y son las más difíciles de conseguir Entonces, atesóralas y en verdad lo que nos proyectas es que estás vibrando Te quería decir por allá, por favor, no puedes hacer feliz a nadie, acuérdate, tú vas a colaborar a su felicidad, pero no la vas a poder hacer feliz Si ya no decide, no va a ser Y a los dos les digo, que bueno que lo estén haciendo tan bien los dos, pero por favor, tatúense en el corazón El amor no es sacrificio, el amor no es dolor Están sacando cada uno lo mejor del otro, los felicito, pero no a costa del dolor y del sacrificio Ok, gracias Anelisa Santi, la verdad es que me encanta el gran hombre que eres y que todos los días lo demuestras Y sobre todo, no nos los demuestras a nosotros, se lo demuestras a ella Y ella tiene la confianza de saber que tiene un buen hombre a su lado Entonces, me da muchísimo gusto que aquí sí se vea el amor y que realmente vayan para adelante Y lo mejor es que se lo demuestra Santi a él mismo todos los días Por eso se la cree y por eso está amando de la manera en que está amando a Alexandra Oski Pues yo de verdad les deseo lo mejor, yo los admiro muchísimo como pareja Creo que son una pareja increíble y creo que en ustedes de verdad es como un amor muy real, muy sincero Y creo que les espera un futuro pues muy prometedor Muchas gracias Gracias Oscar El cupido El cupido, Oski fue el cupido Ay, qué lindo Y también nosotros Bueno A mí No nos quites dinero No, 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 gracias Serrat Bueno, qué les puedo decir yo, el día que se hicieron novios, se me salieron las lágrimas Me encantan, de verdad, hasta hoy lo sigo diciendo y yo creo que siempre me van a encantar Sean muy, muy felices siempre Muchas gracias Palme evidente, predicción para Alexandra y Santi Bueno pues, chicos los amo Aún recuerdo cuando te acercaste a ti mi querido Santi, te dije que aquí vas a encontrar el amor Y fue la primera evidencia que te dije Y aquí está lo que tú andabas buscando, lo que estabas esperando Entonces, primero antes que nada, creo que es el ejemplo que le estamos dando a muchísimos jóvenes en donde en realidad el amor puede encontrarse Y sobre todo como vaticinio les quiero decir, solamente dense sus espacios, dense sus tiempos Y me encanta que sigan formándose con bases seguras, estables y siempre mirándose a los ojos Porque los ojos siempre te van a hablar a través del alma Adelante, muchas bendiciones Gracias ¿Están preparados? Sí, la verdad, siento muy bonito todo esto que está pasando Yo la verdad, nunca pensé enamorarme de la manera que me está enamorando o que nos estamos enamorando los dos Me gustaría que mucha gente o que todos mis compañeros de verdad llegaran a sentir esto Porque de verdad no tienen ningún precio, no, esto es increíble Este es un amor verdadero, un amor real Dos almas que se encontraron aquí en Enamorándonos Así que este es el momento en que los amorosos se encuentran Alexandra, desde que llegó cuidando esa cajita que trae en manos Yo la verdad que traes ahí, todo el día va a cargar Esta caja es muy especial porque adentro tiene la fecha desde el primer día que empezó esto Y decidí plasmarla en unos brazaletes para, no sé pues, para no olvidar esa fecha Porque con eso es que los hombres somos muy malos para recordar, más vale que lo tengas ahí Entonces, espero que te guste Me encanta Te quiero mucho, te adoro y pues vamos a salir de muchas otras cosas Ellos traen estas pulseras que Alexandra está entregando con mucho amor a Santi Para que la conserven y recuerden desde el primer día que se flecharon hasta la fecha Están hermosas ¡Qué bonito detalle! ¡Que vive el amor! Es que sigan así muchachos, queremos ver más lágrimas de felicidad como a mi Pariana Ay Dios, yo soy muy feliz ya contigo mi amor Yo también mi amor Disfruten, disfruten de este gran amor Disfrutamos esta fecha tan increíble ¡Feliz 14 de febrero muchachos! ¡Vámonos mi amor! Y ahora mis amorosas ¡Tiro al blanco! ¿Están preparados muchachos? ¿Qué les parece si nos acompañan Estefi y Rosa? A ver qué tan buena puntería tienen Vénganse para acá ¡Vénganse muchachonas! ¡Tiro al blanco! ¡Tiro al blanco! ¿Eres buena para Tiro al blanco Rosita? ¿Hoy lo vas a descubrir? ¿Hoy lo vas a descubrir? Bueno Estefi, pónganse por aquí Sí, comenzamos contigo ¿Tú has hecho esto alguna vez, Estefi? ¿No? ¡No! ¿Nunca? De preferencia a los globos nada más, ¿ok? Los globos, ¿eh, Estefi? ¿A los amorosos? ¿A los amorosos? Sí, ahorita revientalos de allá No, 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 a esos de colores A ver, Estefi Venga ¡Muy bien! Muy bien, para no haberlo hecho nunca lo estás haciendo muy bien Para hacer tu primer tiro lo hiciste muy bien Venga Ok Luego te pasamos la factura del piso ¡Bien! Muy bien, muy bien Rosita, tienes que superar, Estefi Tres globos tronados, si no Empate o te gana Y el piso O me gana O te gana, a ver ¿Será? A ver si no me equivoco con un amoroso No, no, no te equivoques, no te equivoques, Rosita, por favor Ok ¡Ay! Recuerda, Rosita, que atrás tenemos un camarógrafo Tampoco quiero que le des, por favor ¡Dos! ¡Llegaron empatadas! ¡Empate! ¿Hacemos un desempate? Pues sí, vamos a hacer un desempate Uno y uno, desempate, ¿va? Venga, Estef A ver, Estef, primero Venga Ya hubo falla Rosita Tienes que atronar un globo para ganar ¡Ay! Rosita Acuérdate que atrás hay un camarógrafo, mujer ¡Ay! No, no, no A ver, va A ver, una más Una oportunidad más Una oportunidad más ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! Creo que ya con eso tenemos ganadora, ¿no? ¿Ya tenemos ganadora? ¡Falta una amiga! Dice, Estef Yo no me voy a quedar atrás Venga, Estef Venga No falles, Estef No falles Todos los amorosos te apoyen ¡No, otra, otra! Sí Ok ¡Venga! ¡Ay! Una más, ¿o qué? Pues sí No la vamos a pasar así Una más Tenemos que desempatar Ya les gustó Venga, Rosita Ya les gustó esto de tiro al blanco Sí, sí A ver ¡Ahí está! Ya le agarraron el modo Estef Así que Estef Vamos a ver cómo te va ¡Ah! ¡Ganadora! ¡Rosita! ¡Fuerte súbita! ¡No me llevo, Carmen! ¡No me llevo! Te vas a ganar un premio ¿Sí? ¡Gracias! ¡Al ratito, al ratito! ¡Gracias! ¡Al ratito! Ya que estamos muy sentimentales Y disfrutando de nuestras parejas Enamorándonos Una pareja que ustedes aman Y nosotros también Es la de Lidio y Lupita Que aunque se están conociendo apenas Parece que ya se están agarrando cariño Sí, veamos qué tanto se han conocido Y qué tanto cariño se han agarrado Estos muchachos En el buen sentido, por supuesto, Lupita ¡Báilele, Lupita! ¡Báilele, Lupita! ¡Mamó, mamó, mamó, mamó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! ¿Qué tal, eh? ¡La Lupita! Ya se agarraron el ritmo y toda la cosa Mira, bien caballeroso La acompaña hasta su silla ¡Muy bien! Ya le dije ¿Qué le dijiste? ¡Dísele, dísele! ¿Qué le dijiste? Ella sabe cuánto la quiero A ver, amorosos Escuchemos Porque Lupita y Lidio Nos van a platicar de sus planes a futuro Que sé que ya tienen varios A ver, Lidio Cuéntanos qué le dijiste Para que todos nos enteremos Le he dicho muchas cosas Y que pienso bien con ella Y igual ella también, ¿no? Todo va bien En nuestra relación de Pues, las citas Más que nada Lupita Pues sí Esa es la idea De que vayamos mejorando Lo que no nos gusta En cada cosa que hacemos Ya como adultos Pues es lo que le digo Hay que hablarnos Con lo que es Con lo que es la verdad Y no enojarnos Porque luego Cuando no estamos de buenas Como que nos enojamos un poco Y eso Pero pues es lo que Ha que ver No, espérame, espérame No como nos enojamos Nos molestamos Porque los que se enojan Son los tamales Nunca nos hemos molestado Lupita, ¿eh? Bueno, o sea Es un decir de que O sea Luego lo vemos un poquito mal En que nos digan las cosas Pero pues ya Nuestra idea Que nos vamos a andar enojando No, al contrario Es para que haya más confianza Yo lo que le digo Lo que no te gusta A mí, dime Yo lo que no me gusta Se lo digo Y este Y esa es la idea Pero ahí vamos Ahí vamos A ver, Lidio Ahí vamos, ahí vamos ¿Cuál es el plan Próximo De ustedes Como pareja? Porque digo Sé que hay planes Pero como el que quieren hacer A corto plazo Bueno, pues Este También Depende de nosotros Depende de nosotros Estamos echando todas las ganas Por seguir aquí Y terminar bien Y es posible ¿Cómo que terminar bien? O sea, terminar todo Todo lo que empezó bien Terminar bien Ah, muy bien O sea Que continúe Continuar bien Continuar bien Sí, perdón Ajá Sí, todo Y está bien Todo bien Cinco, cita, seis Que ahí vamos Vamos, vamos muy bien Día con día Nos vamos tratando mal Nos vamos conociendo Nos vamos entendiendo Que es lo importante ¿No? Lupita ¿Te ves a futuro Con Lidio? Pues es que ahorita Lo que le digo Si seguimos así Pues ya planeamos Lo demás Porque ahorita Estamos conociéndonos Y eso A ver, Lupita Y en este proceso De conocimiento Late tu corazón fuerte Por Lidio Cuando lo ves Pues sí O sea, ya Vas agarrando Más cariño Con la gente Bueno Así late ¿Cómo se escucha? Ay sí Ya se me va a salir No, que no se salga Lupita Igual es mío O sea, desde cuando La verdad Cuando hice el casting Siempre tuve la idea De estar con ella De venir por ella Y creo que todo va bien Todo va muy bien Día con día Qué bueno Ariadna Pulido Bueno, pues yo lo que Les quiero decir Definitivamente Es que Tenemos una idea errónea De los conflictos Los conflictos Son maravillosos Para las relaciones Porque ahí llegamos A acuerdos Lo malo Es cuando eso Se torna en una pelea Y nada más El ego Quiere tener la razón Entonces los conflictos Es para irnos conociendo Sigan y no le teman A esos conflictos Y Lidio Pues qué bueno Que quieras consolidar esto Nos pase un poco A Carmen y a mí Cuando terminar Y tenemos que No me expliqué bien Perdón No, no, no Si nada más Acuérdense La comunicación Siempre Ser muy claros Porque si no El otro lo va De acuerdo a las heridas Del pasado Les va a interpretar Y eso les va a generar Más conflictos Y de hecho Hasta ahorita Hasta ahorita No hemos tenido Ninguna discusión Y pienso tener con ellas Nunca discusión Pero luego así como Pero las discusiones Son parte de cualquier Pareja Lidio Y te ayudan a crecer Sí, claro Y a conocerse mejor No, luego así como Que te digo tus cosillas Y haces tu carilla Así como de que Uy, ya va a empezar Pero o sea Si no le dice uno Las cosas como son Se queda así Y es peor Por eso yo le digo Dime, dime, dime Y si me dice Sí, sí, sí Está bien que te diga Lidio Sí, dime, dime Y si me dice Sí, pues sí Bien hecho Lupita Anelisa Con honestidad La verdad es que yo No me he terminado De creer esta parejita Espero que todo esto Sea real Y que no hayas aceptado Solamente por presión Lupita Porque yo te conocí Durante todo tu proceso Aquí sentada Porque yo estaba Al lado tuyo Y sé perfectamente Que tú tenías Mucho miedo De amar a alguien Por todo lo que te habían Hecho en el pasado Entonces espero que Lidio Que estés muy consciente Que tienes una gran mujer A tu lado Y que no andes Con choucitos Ni malabares Ya ahorita Con eso Así que espero Que esto sea real Y que vayan Para mucho más Bueno, yo de mi parte Estoy entregando Todo como es O sea, me gusta Porque pues Es casi igual que yo Lupita ¿Y te gusta Que eche maromas Y que sea así de alegre? O sea, luego exagera Pero o sea Luego le digo O sea, está bien Que sea alegre Por eso me estoy enamorando Y que sí se dé Lo que tanto has anhelado Cerrat Lidio, a nosotras las mujeres No necesitamos Que nos entiendan Necesitamos que nos quieran Así que si Lupita se enoja Pues ahí Ponte a hacer algo Para contentarla ¿No? Porque Sí, una parada de cabeza Me encantan Yo quiero Lidio No se trata de que las entiendan Se trata de que las comprendan No, es que De verdad Bueno, igual Yo o sea Yo comparto Comparto la idea Respeto, ¿verdad? Y pues creo yo que Como seres humanos Como personas Creo que Nos debemos una segunda oportunidad Y procurar estar Claro Y por eso están aquí Milidio Así que vamos a encontrarlos nuevamente Sí Ay Estás conmovido ¿Qué pasa, Lidio? Sí, porque Yo me he dado cuenta Que es muy buena mujer ella Yo me he dado cuenta Que es muy buena mujer Muy trabajadora y todo Sí, yo creo que vale mucho Sí, lo es Claro que es muy buena mujer ¿Qué pasó, Serrat? ¿Qué querías decir? No, sí Que a veces en una relación El 90% puede ser Que sea el hombre Y el 10% la mujer Y a veces al revés No siempre podemos dar el todo Entonces entiendan esa parte, ¿no? Claro Gracias Pero la idea es que Se da el 100 y se da el 100 100 y 100 Claro Vamos a levantar este portal Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Nos vamos a querer Pues acérquense Chiveado, Lidio Ahora resulta ¿De cuándo acá? Nos vamos a vivir A un mundo Me encanta que mi Lupita Se pone nerviosa Es que me dicen ¿Por qué no le doy beso? Yo quiero hacer las cosas bien Ya cuando Ya cuando el día que él me pida Que sea su novia Entonces sí Pero ahorita nos estamos conociendo Nos estamos Está bien Muy bien, Lupita Bien hecho, Lupita Está bien Pero mira Le sigo ganando con detalles Felicidades ¿Ya cuántos arreglos le has dado? No, pues eso y más merece Totalmente de acuerdo Bien hecho, mi querido Lo está enamorando ¿Se puede ver el regalo? ¿Se podrá ver? Haciendo paso a paso ¿Se puede ver? Sí, no Bueno No es nada de malo No es nada de malo Lo dice Esperemos que no Muy bien ¡Ande! Un saquito Para el frío Muy bien Pues a cobijarse Y a disfrutar De este amor Y de la cita Gracias 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 Mis amorosos Afinen garganta Por favor Porque en esta feria Los galanes deben demostrar Que son muy buenos Para cantarle a su amor Tendrá 30 segundos Para entonar una serenata Con karaoke Y nuestro público dirá ¿Quién es el ganador? Abusados, muchachos Porque el premio Es un kit del amor Que consta De un arreglo de globos Flores, chocolates Un oso de peluche Este premio Llenará de amor A su chica Así que yo que a ustedes Le echaría muchas ganas ¿Afinan gargantas? ¿Sí? ¿Preparados? Estamos preparados Pues que vengan entonces Los galanes ¡Que suban las puertas! ¡Órale! ¡Qué bien se ven! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! A ver... ¡Michel, Miguel, Oski, Santi, Lidio! ¡Vénganse para acá, muchachos! ¡Vénganse para acá! ¡Vénganse para que la gente los vea! ¡Con ese trajecito tan coqueto que viene en el día de hoy, hombre! ¡Michel! ¡Tú vas primero, Michelle! ¿Yo primero? ¿Qué eres el primero? ¡Ok! ¡Calentaste! ¡A mi princesa la traigo por acá! ¡Calentaste, Michelle! ¡Sí, sí, sí! ¡Calentamos! ¡A ver, pero... ¡A aguacate! ¡A ver, Michelle, pero desde ahí o desde el balcón o qué onda! ¡Mejor traigo a mi princesa al balcón! ¡Por favor, por favor! ¡Zuri! ¡Princesa! ¡Venga para acá! ¡Llamada al balcón! ¡Dile, dile, dile! ¡Viva! ¡Zuri! ¡Allá arriba! Muchachos, a ver, háganse un ladito, muchachos, para que la serenata sea personalizada. Pues no buscan, ¿no? Para que buscan, sí, claro. Porque ahí todo el mariacherío, pues no. Sí, ya vimos, ya vimos. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, espérenme, espérenme, porque a Michelle le hace falta algo. Echando reja, como decía allí en mi pueblo. ¡Y no! ¡No más cantar, no tocar! ¡Para que te sientas bien! ¡Te tienes que inspirar! ¡Todo y todo! ¿Estás preparado, Michelle? ¡Venga, afina garganta y arráncate! ¡Suéltalo, caña! ¡Que te dé una rosa! ¡Que le haga sentir como cuando era su novia! ¡Que le haga detalles! ¡Que le haga de amor! ¡Que el curro se viera como ganar su corazón! ¡Le hace falta un beso, que le dé una rosa! ¡Sueña con que huelen en su vientre mariposas! ¡Ella tiene frío en su corazón! ¡Que le hace falta un beso, que le hace falta amor! ¡Listo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Buen intento, buen intento! Miguel, ¿qué tal? ¿Ya estás preparado? ¡Yari! ¡Vente mi querida, Yari! ¡Córrele, Yaritza! ¡Que si no se te va el mariachi! ¡Yari, sube al balcón! ¡Ya voy! ¡Venga, hermosa! ¡Sube al balcón rápido! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Estás preparado! ¡Listo! ¡Listísimo! Nada más que llegue la princesa allá arriba ¡Serenata! ¡Serenata! ¡Con amor! ¡Venga, Ocaña, suéltala! Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte yo puedo Muy bien Bien hecho, bien hecho Siguiente pareja Oski y Alexia ¡Venga, Flaky! ¡No! Yo estoy deseoso de escucharte, mi querido Oski ¡Vamos, Flaky, arriba! ¿Sí? ¿Sí está? Más o menos, a ver si me afecta Bueno, bueno, esperemos que no te desafine la guitarra ¿Lista, Flaky? ¡Listísima! ¡Pues suéltala, Ocaña! ¡Venga! ¡Me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Venga, Oski! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Que te empiecen a bailar! ¡Cómo me duele! ¡Qué fraude! Espero que te haya traído chocolates Porque la verdad está... ¡Santi! ¡Santi! ¡Híjole! Y Alexa ¡Venga! ¡Venga! ¡Siguiente pareja! ¡Vamos, Alexa! ¡Rápido! ¡Venga, venga, muchachos! ¡Listos! ¡Échale! ¿Estás preparado, Santi? ¡Todo más preparado que nunca! ¡Muy bien! Pues, Ocaña, ¡suéltala! Si no me va, te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo sufriré La hoja que lleva el viento Que va volando atrás de dos Y tú... Mucha interpretación Poco canto, pero bueno ¡Lidio y Lupita! Mucho amor y poco talento, tal cual Sí, tal cual ¡Venga, Lidio! Menos mal que esto no es la academia, muchachos ¡Échale! ¡Échale! ¿Estás listo, Lidio? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado por la boca? ¡Estoy enamorando hoy de ti Gracias, Arranco, Lidio Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar ¡Estoy enamorando hoy de ti Desesperadamente ¡Mirá, le están haciendo corincha, Lidio! ¡Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más! ¡Muy bien, Lidio! ¡Muy bien! ¡Gracias, Mayaní! ¡Los quiero! ¿Qué tal? ¡No, bueno! ¡Venga, venga! ¡Mirá, Lidio y Yael! ¡Yael! ¡A ver, Yael! ¿Estás listo, Yael? ¿Listos? ¿Listos? ¡Listo! ¡Muy bien! Pues Ocaña, ¡suéltala! ¡Loco, me dicen loco porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Va un poquito, va un poquito descuadrado, Chato, pero espérate ¡Loco, me dicen loco porque me ama la mejor de las estrellas! Él está haciendo su propia versión ¿Por qué te llegan a aceptar? ¡Muy romántico, muy romántico, pero no más no canta nada! Bueno, bueno, el estén uno se hizo ¡Artrú y Yael! ¡Eso es lo que vale! ¡Muy bien! ¡Artrú! ¡Venga, Artur! ¿Listos? ¡Arriba, Yael! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Pues suéltalo, Ocaña! ¡Dale, enséñale! ¡Hola, amor! ¡Me encantas de verdad! ¡Y hoy vengo con la intención De decir que te quiero, me gustas Y quiero intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas De mirar a mi niña Y no hay en el mundo Ni una mujer se hace De un poco a tus ojos hermosos ¡Bien, Artur! ¡Bien, bien! ¿Nos faltó alguna pareja? No, me parece que ya fueron todos Muy bien, pues ¿Qué le parece? Vamos a elegir con aplausos del público ¿Sí? A ver, primera pareja A ver, muchachos Vengan, vengan, por favor Acá Acomódense por pareja Si fueran tan amables Así como fueron cantando Acomódense Exacto Con aplausos, por favor Nuestro público Aplausos Aplausos para Mitchell y Suri Muy bien Ahora vamos a ver los aplausos para Miguel y Yaritza Aplausos para Oski y Alexia ¡Escuchamos el aplauso para Santi y Alexia! ¡Alexia! Aplausos para Lidia y Lupita ¿Qué tal? Traen porra, eh A ver, vamos a escuchar El aplauso de Yael y Meredith Aplausos para Josie y Artur Ellos se auto aplauden Creo que tenemos Rotundos ganadores Lidia y Lupita Lidia, un día te nos vas a romper Muchachos Ay no, de verdad Cómo me hicieron reír Estos muchachos con sus cantos Les vamos a mandar Unas clases de canto A los muchachos Sí, algunos que todavía No se entonan bien Les voy a hablar Mitchell y Suri ¿Me acompañan? De este lado Ya se iba a acomodar Suri, no te acomodes Suri, vente para acá Mitchell aventó el traje Y dijo Ahí voy, mi amor Es más, creo que Ni se ha terminado de cambiar ¿Dónde anda? ¡Mitchell! ¡Vente, Mitchell! Tú báilale, Suri Tú báilale ¿Cómo a ti te gusta Cómo a ti te gusta Que la noche no se acabe O suena Emma, mi sacudencia Está por encima Tú toma celeste La adrenalina Una vagina de bailar Yo voy acá, ¿no? Ah, sí Yo soy flechada Sí, tú eres flechada Ay, qué linda Mira allá Es que ya eres tan de casa Que ya ni sabemos Si eres flechada o amorosa Exactamente ¿Quieres ver a tu amoroso? Sí Aquí está ¡Mitchell! Me encanta que estén aquí En este portal Para que se digan Uno al otro Lo que sienten Sus votos de amor Ok ¿Quieres comenzar, Suri? Sí Este Toma asiento, Michelle No te voy a desacar Relájate Pues yo Quiero que sepas Que Siempre vas a contar Conmigo En los buenos momentos En los malos Que voy a hacer Tu apoyo Cuando sientas Que Nada tiene sentido O que No podrás hacer algo Quiero que Estés Siempre Consciente De que Te amo De que Te soy leal De que te soy fiel De que no hay Ningún hombre más guapo Que tú para mí Eres el mejor En todos los aspectos Pues porque lo amo Para mí es el mejor Claro que sí, Suri Bien dicho Suri Que nada Interrumpa Lo que tú sientes Y lo que piensas Y lo que quieres decirle A Michelle En este portal Tan especial Así es Así que amorosos Guarden silencio Michelle Tú sabes que te amo Que para mí Eres la mujer Más importante En mi vida Que Alrededor de ti Hay muchas circunstancias Y personas Que al amarte a ti Amo también Como a tu hija Sé que tenemos Muchos conflictos Pero sé que también Sabemos resolverlos Y sé que A pesar de todo Y ya lo había mencionado Antes Jamás nada Podrá ser más fuerte Que lo que siento Por ti Te amo Te amo Suri Quiero que sepas Que Siempre vas a contar Conmigo Que Amo Cada detalle Que tienes Hacia mí Y cómo me toleras Que Eres detallista Que me haces De desayunar Me despiertas Con un beso Que Me gusta mucho Que eres muy Atento y cariñoso Con Cami Eres paciente Con ella también Y Creo que Eso para mí Es muy importante Porque Si alguien No acepta O no trata bien A mi hija Creo que no estaría Dentro de mi vida Y en mi mundo Jamás Gracias Nosotros Comenzamos Una segunda etapa En la cual Estoy seguro Que Nada Ni nadie Nos va a poder Separar Quiero que sepas Que Te apoyo En todos tus Proyectos Así como Espero que me Apoyes en los míos Y Quiero que Recorramos Un largo camino Juntos Tomados de la mano Ustedes Han tenido Muchos momentos Muy lindos En estas dos etapas Que han vivido Como pareja Y en alguna Quermés Ustedes se casaron Ya lo habían compartido Aquí con nosotros Lo habían contado Alguna vez ¿Sí? ¿Quieren recordar Ese momento? Sí Vamos a verlo juntos No hay nada Como ella Ni siquiera Me encontró Fue mi primer amor Y ahora escribo Estamos aquí con Una celebridad Estamos con Sury Shaddai Hernández ¿Qué tienes que decir Ante esta boda Que acabas de presenciar Tu boda conmigo? Estoy muy feliz También me voy a divorciar Pues ahí tenemos Las palabras De Sury Shaddai Seguimos Volvemos al estudio Hasta luego ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace tres años Tres años Se ven súper chavitos Han cambiado mucho Se vean como muy niños También los filtros Ayudan Entonces También ayudan Bueno ¿Alguno de ustedes ¿Quién fue el que perdió El anillo? Ella Yo Sury Y yo le di el mío ¿Te gustaría recuperar Ese anillo? Sí Pero supongo Que lo tienen Una coladera O no me acuerdo No O sea No el anillo original No ese precisamente Pero si podemos Recuperarlo Volviéndose a casar En esta quermés del amor ¿Así es? Sí ¿Qué les parece? Vénganse para acá Sury y Mitchell Yo voy a fungir Como juez En esta quermés ¿Qué les parece? Pero primero Nos encontramos Por favor De la forma tradicional De enamorándonos Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Caminando en el mismo sentido Serás el juez Yo voy a fungir Como juez De esta quermés del amor Así que mi querida Sury Si me haces el favor De ponerte este velo Por favor Ahí está Ok ¿Estás lista? Ayúdame A ver Ayúdame ¿Puedo ser ayudante? Si quieres que te ayude A ver Sé pajecita Por favor Güera No sé cómo vaya Ahí está No sé cómo va Pero Carmen Ahí ya me salva Entre mujeres se entienden Claro ¿Están listas? Aquí tienes tu ramo Es que se va para atrás No No Ahí está Mira Aquí podemos detener ¿Puedes detenerlo con este güerita? Sí es mejor Ahí está Gracias Adrián Tú sí sabes Listo Ahora sí Ahí está Ya están preparados Y pues bueno Entonces vamos a dar paso A este acto solemne De matrimonio Y yo quiero que Mi querido Michelle Le digas unas palabras A Sury Antes de que los Volvamos Marido Y mujer Mi amor Indudablemente Siempre que Estoy frente a ti Mil sensaciones Corren por mi cuerpo Tiemblo De saber Y de pensar Que en algún momento Las cosas no podrían funcionar Y La verdad Es que Pedí ayuda en producción Para recordar esos momentos Para Tratar de Igualar esa situación De aquel momento Para tratar de hacerlo inolvidable Y quiero saber Si te quieres casar conmigo Sury Si quiere casar contigo Sí Tenemos novio Tenemos Poder Tenemos un amor Señores Esto no es una carnesa Esto no es un simulacro Este par de muchachones De verdad Se van a casar Estamos emocionados De poder compartir Este gran momento De Sury Y Michelle De este gran amor Que se tienen De esta segunda oportunidad Que se están dando Para reencontrarse En el amor Ha sido una gran sorpresa Para todos Fuimos cómplices También por supuesto Para que Michelle Le propusiera matrimonio A Sury Hemos vivido Diferentes declaraciones De amor De esta parejita Siempre nos han tocado El corazón Con las palabras Y con los sentimientos Que han tenido El uno para el otro Y este Es la culminación De todo eso Si es un anillo De adeveras Es Sury Si es real No lo tires a la coladera Por favor No es boda de Kermes Vamos a retirar El de aquella boda Ah no por encima No lo guardamos Bueno Ahí va Sury ¿Estás consciente Que esto es de verdad Sury? Están comprometidos Creo que Todos estamos emocionados Veo a los amorosos También algunos Con lágrimas Con risas Con ilusiones Yari Te veo sumamente emocionada Si No puede ni hablar Creo que A Yari Le gustaría Algo así de romántico El momento En que llegue Pues estoy muy feliz Por ellos Porque Los he escuchado Pelear miles de veces Y al final Siempre Se aman Me encanta Los quiero mucho amigos Yo también Igualmente Ariadna Pulido Bueno Pues a todos Nos sacaron las lágrimas Sin duda Y me tocó a mí Estar en una crisis Con ustedes Y veía como Michel Luchaba y luchaba Tú también Y me consta Cómo te contuvo Y esa mirada De amor Que él tenía De paciencia De contundencia Aquí la respuesta Los felicito Todas las bendiciones Del mundo Y si se puede Una vez más Creemos en el amor Muchas gracias Palme evidente Quiero decirte Suri Que yo fui Cómplice De esta parte Que me estaba diciendo Michel antes Horas antes Y que me decía Cómo iba a salir todo Y me decía Ni siquiera quieres verlo En el oráculo Y le dije No lo quiero ver En el oráculo Porque cuando hay amor El cosmos Se conjunta Para que todo Salga perfecto Eres la mujer Que lo ha seducido A través del corazón Y del alma Y que por supuesto Que pueden caminar Este sendero Juntos de la mano Porque simple Y sencillamente Vibran en amor Muchas felicidades Y bendiciones celestiales Gracias Suri ¿Quieres decirle A Michel Algo más Después de este anillo Esta propuesta De matrimonio Es que es así Como que no me lo puedo creer ¿Sabes? O sea Como si fuera No sé ¿Un sueño? Sí Yo siempre decía Que nunca me iba a casar Y Es la primera persona Que le presento A mi pequeña Y eso es Para mí demasiado Y yo quiero Estar con él Mucho tiempo Y Quiero Quiero salvar esto Y que cuando Cuando tengamos Mil peleas Él sepa Que yo lo amo Y que siempre Voy a estar con él El amor El amor El amor mueve Cualquier barrera Que se presenta En la relación Ustedes las han pasado Y seguramente El camino No será fácil Pero cuando hay Respeto Cuando hay comunicación Cuando hay Verdadero amor Van a poder Sobrellevar Cualquier situación Que se les presente ¡Que vive el amor! Les deseamos De verdad Que sea una etapa Maravillosa Muchachos Y sabemos Que van a seguir Luchando Porque este amor Crezca todos los días Y gracias a todos Por esta sorpresa Tan linda Gracias a ustedes Por compartirla Con nosotros Esta sorpresa Es de ustedes Y para ustedes Disfrútenla Gócenla Y nosotros Vamos a disfrutar Mucho De organizar La gran boda De Mitchell y Suri Una boda más En este programa Señores Gracias Gracias Por ser cómplices De este amor Por hacernos El programa favorito De las tardes Y por compartir Este especial De Enamorándonos San Valentín Gracias Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso Puede ser un beso Ay Dios Gracias Por ser cómplices De las tardes 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 Gracias por ver el video.